¡Divide, viejo astuto, devora la manzana donde habita el gusano, el hechizo que la bruja concibe ante el espejo, divide, desde entonces, es decir, desde siempre, tú lo has venido haciendo. Apresta tu disfraz para este siglo y el aderezo, la máscara o la toga de ayer, rápido cambia por el vasto uniforme de la época. No confundas el latín del imperio con el del siglo XV, insistes en el fondo y destellas las formas, pero tu jerga resulta inteligible. Señor, es un desconocido, alguien llama a su puerta, ya la noche se está volviendo día, despierte, los golpes son muy recios y no es un solo hombre, lo acompañan. Señor, abre la puerta, es un desconocido, insiste, insiste en derribarla. Espera, impera o reina, no es un desconocido, era de esperar que viniese. Se alzan los estandartes y resuenan panfarias y altavoces. Divide, joven, pues ya un poco viejo, divide, pero vencer, vencer, habrá que ver si vences. Gracias. 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 Gracias.